No, yo no sé Que lo que sucede Me tiene confundido Una y otra vez Yo no lo sé Dime por qué Y es que entiende Que lo aprendí Pues otra vez De mi vida vienda A través del tiempo Se ha visto en la vida Política corrupta Tapada por mentiras Y de aquel De la vez de aquel Me tiene confundido De a no crecer Vuestro saber Es mi vida Me tiene confundido Y de la vez de aquel Y de que nace A la vez de aquel Música Música He visto lo que pasa en la televisión Los medios informativos ocultan la verdad Mentirate de la brecha que me tiene confundido Múltiples y las corruptas una y otra vez en la misma tierra ¡Ya no aguanto más!